Hola, bienvenidos a ¿Qué grande es mi Perú? Gracias por visitar nuestro canal, tu destino digital para explorar los eventos y noticias que hablen del Perú en el mundo. Hoy en día, el único país productor de cacao que ha llegado a ser miembro a la plataforma del Salón de Chocolat a Perú es Perú. Durante más de 25 años, el Salón del Chocolat de París ha encantado a golosos de todas las edades. Anualmente, miles de visitantes se congregan en el Parque de Exposiciones de París para conectar con los 280 expositores presentes. Pasteleros, confiteros y maestros chocolateros de todo el mundo, incluyendo Francia, Bélgica, Austria, Brasil, Colombia, México, Portugal, entre otros, se ponen a disposición del público. A lo largo de este evento de cinco días, se disfrutan diversas actividades como el Pastry Show, demostraciones de recetas por chefs destacados, el Cacao Show, espectáculos de países productores de cacao, el Espacio Chocospere, conferencias y degustaciones, talleres para adultos y niños, y, por supuesto, el célebre desfile del vestido de chocolate, muy apreciado por el público femenino. Hoy en día, el único país productor de cacao que ha llegado a ser miembro a la plataforma del Salón del Chocolat a París es Perú. Ustedes deben de tomar eso en cuenta, piénsalo. Hace 20 años, cacao no estuvo en la economía realmente importante, sobre todo de la exportación, pero tenía la genética, la potencia, pero ha finalmente realizado esa potencia. Gene Thomas, director de USAID, habló sobre la importancia cuando el gobierno y la empresa privada colaboran para el bien del país. También felicitó a PromPerú por su apoyo a exportadores y emprendedores peruanos. Ahora, Perú no solo es un destacado exportador de materia prima como el cacao, sino que también se destaca por la excelente calidad de su cacao, considerado uno de los mejores del planeta. Está ingresando al mundo de los creadores de chocolate de alta calidad, lo que le permite competir con los grandes productores europeos. Y es una muestra de qué puede pasar en un país cuando se pone a trabajar en un equipo, entre gobiernos, sector privado, relaciones exteriores. PromPerú ha sido sumamente importante en ese proceso. Las otras embajadas, el distrito Italia y el embajador de Italia por su participación como país de honor. Los italianos son líderes en la producción de chocolate junto con los belgas y algunos otros europeos que son importantes en el mercado de cacao para el Perú. Y siempre contamos con esas alianzas para mejorar la producción y apuntarnos siempre a ser los mejores, acompañar a los mejores chocolateros del mundo. La participación de Perú como único país productor de chocolate miembro de la plataforma Salón du Chaclet de París puede tener varios impactos positivos en la economía peruana. En primer lugar, esta distinción podría impulsar las exportaciones de productos de chocolate peruano, generando ingresos adicionales para el país. Además, al destacarse en la escena internacional del chocolate, Perú podría atraer inversiones y colaboraciones en la industria chocolatera, fomentando el crecimiento económico y la creación de empleo. Este reconocimiento también puede contribuir a fortalecer la imagen de Perú como un actor clave en la producción de cacao de alta calidad, lo que podría tener beneficios a largo plazo en términos de desarrollo económico sostenible. Gracias por ver el video y dejar tu like si te ha gustado el video. Hasta pronto amigos.